La Cruz Roja Ecuatoriana, en conjunto con otras entidades de gestión de riesgos de la provincia de Cotopaxi, vienen capacitando a la ciudadanía aledaña al volcán Cotopaxi respecto a planes familiares de emergencia. Lo están haciendo puerta a puerta. Así también han iniciado levantando información. Trabajar de igual manera en un proceso de levantamiento de información. ¿Con qué objetivo? Conocer cuántas familias viven en cada comunidad. Y bueno, en el caso de presentarse algún proceso eructivo o ya cambiar de alerta, nosotros poder ver qué acciones vamos a poder tomar. Estamos aprovechando también la oportunidad que tenemos de trabajar con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el Ministerio de Salud, para realizar este levantamiento y a la par ir socializando el tema de planes familiares de emergencia. Como saben, el tema de que una familia conozca qué hacer, qué acción va a tomar cada integrante de la familia si es que no están en casa. Planes familiares de emergencia, mochila de emergencia, qué hacer ante la caída de ceniza, tanto para las personas como para los animales y el cuidado de sus hogares. Esas son las tres principales temáticas que estamos trabajando con las comunidades cercanas al volcán. No, justamente este proceso se lo está desarrollando puerta a puerta. Entonces, ha sido un proceso un poco más fácil de llevarlo, porque como tal no requerimos agrupar a las personas en un solo lugar. Bueno, también entendemos que por el tema del COVID no podemos tener grupos numerosos en un mismo lugar. Entonces, esta socialización puerta a puerta se la ha venido desarrollando, como les menciono, en coordinación con otras instituciones, para aprovechar quizá, digamos, que el Ministerio de Salud desea vacunar a las personas. Entonces, ellos van con el tema de la vacunación. A la par, nosotros vamos trabajando estas temáticas. Hemos tenido una buena acogida de la ciudadanía, de las personas de estas comunidades. Bueno, agradecer siempre la confianza que le tienen a Cruz Roja. Entonces, no hemos tenido ningún inconveniente si no hemos aprovechado estos espacios. La persona responsable de la Cruz Roja menciona que se deben tomar algunas recomendaciones sobre el cuidado de los animales en caso de caída de ceniza. Pero, bueno, siempre es recomendable que si estas personas tienen sus animalitos y existe la caída de ceniza, tratemos de buscar alguna parte que pueda estar cubierta o colocar alguna lona que proteja la piel de los animales y, sobre todo, el alimento que consumen también. Mientras que la mochila de emergencia está conformado de alimentos básicos y necesarios. Claro, una mochila de emergencia está formada de elementos que nos van a servir al menos por tres días ocurrida una emergencia. ¿Qué necesitamos tener en esta mochila? Primero, agua. En el caso de que, bueno, sería ideal que cada familiar o que cada integrante de la familia tenga su propia mochila de emergencia o en el caso de que se vaya a tener una mochila de manera familiar, que tenga la cantidad de agua suficiente para poder cubrir las necesidades de los integrantes de la familia. Segundo, tener alimentos no perecibles, si es que puede ser enlatados, galletas, chocolates, alimentos que no se vayan a dañar y, sobre todo, eso sí, tener muy en cuenta que la revisión de la mochila debe ser periódica. Es decir, nosotros la armamos esta semana, después de un mes poder revisar la caducidad de los alimentos, ver si es que tal vez necesitamos reponer algo, si es que necesitamos aumentar algo. Otro de los materiales importantes de esta mochila es una linterna o fósforos. De igual manera, tener un cambio de ropa por cada integrante que se lo debe adjuntar también en esta mochila, documentos de identidad, el tema de si es que algún familiar tiene que tomar alguna medicación específica, también colocarla dentro de esta mochila. Creo que esos son los elementos más básicos que debe tener al menos para poder sobrevivir, como les digo, tres días siguientes a una emergencia. Respecto a las rutas de evacuación, menciona que es necesario renovar y reubicar las mismas. Hemos visto que las parroquias han tenido un crecimiento bastante grande, entonces muchas de las rutas de evacuación están ubicadas ahorita por caminos que ya son alternos. Entonces, lo ideal sería poder hacer una reubicación de la señalética para que las personas conozcan. Sin embargo, en los procesos de levantamiento de información se les ha preguntado si es que ellos conocen a qué lugares deben salir, por dónde deben hacerlo. Y muchas de las personas lo conocen, saben por dónde realizarlo. Pero sí sería importante realizar una reubicación de esta señalética, que como les digo, en este proceso que estamos de alerta amarilla, es el tiempo para prepararnos. El volcán nos está dando ese tiempo para poder nosotros socializar a las comunidades la información, que muchas veces ya la conocen, que ya la saben, pero refrescarles un poquito la memoria. Y también el tema de nosotros como instituciones poder trabajar en acciones que nos ayuden, que en el caso de que suceda una emergencia pueda ser más fácil el proceso tanto de evacuación como de recuperación de las comunidades. Se espera poco a poco avanzar con las capacitaciones en otros sectores de la provincia de Cotopaxi. Han iniciado en el cantón La Tacunga. Bueno, ya hemos realizado la visita a Mulaló. Esta semana que viene estaremos en José Huango y Palopo. De igual manera, con la secretaría se está trabajando. Estaremos el día de hoy y el día de mañana en Pasto Calle. Justamente tenemos, bueno, un amplio camino todavía por recorrer en el tema de la sensibilización. Sí se ha tenido considerado también la parte urbana. Con ellos, obviamente, también se debe trabajar el tema de planes familiares de emergencia. El año pasado estuvimos trabajando con algunas unidades educativas, haciéndoles conocer de manera lúdica ciertos temas de cuidado y medidas de autoprotección ante una posible erupción volcánica. Esperamos este año también poder continuar con este cronograma, tanto con unidades educativas como con personas que se encuentran en zonas de riesgo. Finalizó explicando que cuidar las fuentes de agua también está en el cronograma de protección de gestión de riesgos. Son tres fuentes de agua que se encuentran en las parroquias de Mulaló y José Huango, pero la verdad el nombre todavía no lo tenemos. Ajá, nos tocaría revisar. ¿Consumo de riego? Sí, tanto para consumo como para riego. De igual manera, el tema de verificar las instalaciones de los albergues en el caso de que tengan que reactivarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!